Hola, mi hermana, mi feliz, mi hermana, mi feliz día, con el Señor de la Comunidad, un día más, Santa Cristina, la contento en la benedida, la mayor, la cruzó mucho en la vida, la misa, especialmente en la que está preparando para recibir Santa Comunión, la contento en el cuáles, la contento en el cuáles, la mayor, la cruzó mucho en la vida, la misa, gracias Señor de la justicia. Habéis de una palabra, una palabra de Evangelio, por una lectura, los povos milacos, está parecido que el pueblo rebelde, rebeldía, con él, por una lectura, el profeta Ezequiel, Dios amaba, el profeta Ezequiel, se ha hecho a su pueblo, y va a ir predicar al pueblo, la nota baaytende. ¿Habéis pisado? ¿De amor a quien, Ezequiel? El pueblo ahí, nota baaytende todo, a pesar de una nota baaytende, va a lanzar un profeta para lanzar con Dios y con Dios de la justa forma para cambiar la vida, para aceptar Cristo, Dios, su amor, para aceptar el plan de Dios, para cambiar su forma de imprensa, para seguir su descompañado a Dios de Dios no da falta de esperanza a pesar de que es sobre tal advertir que se quiere a pesar de que es el recuerdo pero no te va a entender todo Dios te manda un mensaje todo Dios te manda un mensajero, un profeta para el pueblo por síntesis consolar, fortalecer y corregir y ser el trabajo de un profeta que se quiera ver y manera de que Dios se dice, por lo que no va a entender en el Evangelio no está a tener algo parecido Dios te va a entender a su gente, su gente más cercano en el Evangelio yo tengo que el pueblo ya y mi Israel estaba un pueblo ya chiquito hay una ministra un pueblo que era muy importante de que cinco y cien o mil entes si acaso pero normalmente menos entes cinco y cien o menos entes de que estaba también en el pueblo yo dije este lleva de conocer otro fácilmente Si aquí en la Cosa, los tíos más o menos 100, 50 mil, nos va a conocer, o bien, de batalla, imaginaba que fuera un sitio en la Tierra, un asunto, con el templo de Italia. Yo le dije, ¿eh? ¿eh? Hacer el corazón para Jesús, dijo, o sea, la misa, mi conocer a otra, mi conocer su mamía. ¿sabes que no está en el Carpente? Yud y José, Yud y María, nos va a conocer su familia, también va a ser caros, por ni una, y no hay que conocer dos cosas, por ni una su poder también, por ni una su palabra también, por ni una milagra nada sale. Pero esto va a ser un corazón duro, a pesar de que la familia de Jesús nos trata de un buen platicazo, buen palabra de Dios, y a pesar de que Dios nos trata de una milagra, la familia de Jesús, Jesús, amai Cristo, para su obra de la ciudad y de su mes, este einmal nos detalle, pero por el ahora se lại, asol el alma territories y perderte. Con eso no multiple. Y ese掬ine el obstáculo que uno, de Dios no da pones, más comunes más comunes, aparte para que pies de nuestro corazón, más comunes valen contra los, rebelde contra Dios. y no hay gente rebelde por tanto en su juventud quizás no estaba tan si no estaba tan con mucha y mal mucha quizás no estaba tan teniendo tu voz obedecer tu voz y no se hace mucho porque aquí también está rebelde contra su madrugada que en día la jurea y bronca rebelde en el sur usar poético hacia algo pesado pero no está haciendo y como y no que está haciendo después algún paso algún paso algún paso un tempo y no que hace cosa hay más esta parte en el que ve esa quien te digo hace pero no que así es para sobre la que y no que para sobre la que esta mira como supuestamente está mal injusto para sobre la que no que obedecer la autoridad que hay que mantener hacia algo que hay que ir a ella que vendía que vendía y como está que vendía vendía a encontrar a Dios que Dios don un Dios bondador se misericó Dios y ahora esa gente se hizo un dolor de corazón de Dios Jesús Jesús que Jesús nos forma divino nos forma divino nos forma divino en la vida cristiana nos desconfianza y sienta un signo de rebeldía Jesús no está confía y Jesús está orgulloso que envía no te alaga como en la vida no te alaga Dios acto de la espina esta rebeldía con Dios y si algo malo la paz si algo malo me suena por tanto dice Señor Dios di cómo sabe que te pasa di cómo Señor que malo no hace cuando diría nos da contra la de Dios nos da estandarizar a lo que Dios está haciendo eso es nos da contra la de Dios para nosotros no rebeldía contra Dios nos da hacer dos cosas especialmente confianza del Señor confianza de Él humildad la de Dios hace su obra de Dios y la de Dios confía de Dios para que no salve y tiene un plan tras lo que está pasando de mi vida no salve Dios tiene un plan traje sin presión no salve Dios está cobrando y actuando de mi vida aunque mi no está mirando porque está una solución pronto y está haciendo ver mi mayor esfuerzo pero ni salve que Dios está manda de mí que nos da sostenerme y si está lo que San Pablo va a hacer y si está en dos lecturas no se tiene y San Pablo va a hacer algo y la corta acerca de mi de momento en la que dice que tiene palabras de San Pablo San Pablo le ponte le escribe mi carta contra su oscurente lo que está pasando y está pisando ahora mientras de él está fuerte head que se haga un drama y bersa que se haga la Earth le ponte para conseguir ¿no? que es la firma ahora Van a hacer seirdar en día si gode y atrapa a Dios. Haz Dios su obra, su plan. ¿Qué por la misa? Ay, no, señor. Me está trabajando para vos, pero no hay tantos problemas. No está aceptada con vos palabras. No está bien grave, no está bien. No está en la que asunto a vos. Tranquil, me está para ir a seguir con mi vida. Pero no, San Pablo a perseverar, confía en Dios, y humildemente también a aceptar Dios su obra. No está en la que asunto a Dios su obra. ¿Cómo difícil está ahora en nuestra tienda cuando nos da una enfermedad o nuestra rebelión contra Dios? Y nos da un plan y el demonio da a nos perder confianza de Dios, a nos rebeldía contra Dios. Pero el plan de Dios da a nos confiar en Dios. Confiar, confiar en Dios. Confiar en Dios. Si nos da confianza de Dios, el demonio hace su obra más fácil de Dios. Si no, nos da un plan y sufrir un tipo más extra que lo que nos dijo sufrir. Pueden ocurrir un sufrimiento en cada problema de enfermedad. Si, además de un sufrimiento y de enfermedad, la 13, si vos estás de verdad, porque perdía contra Dios y por otra acercar Dios, vos estás sufri más de lo que vos estás sufriendo. Y tal vez que San Pablo la descubrí la riqueza ahí. San Pablo descubrió, a pesar de su humildad, Dios te hacía fuerte. Pastorella no te va a depender de su mi esposa. Esta tú, de su vez, todo lo que él no hace, le hace su mayor esfuerzo, pero él la reconoce, cumplió su fortaleza y cumplió su gracia para tu Dios. San Pablo pide, Dios sí, ayudame, Señor, quita sus minas, amén, de mi vida, quita cosas, ayudas, como amén, Señor, ayudame, amén, 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 mientras vos, por su vez, de su manera, cualquier enemigo que sufre, nos quejan de evitar sufrimento, no es humanidad, que no es de un enemigo que gusta un sufrimento. Pero San Pablo no tiene confianza en Dios, que la pide, Señor, Señor, tres días más, que digo, quita sus venagres de mi vida, y tres días tan nerviosa, mi ser, mi gracia tan suficiente, mi presencia, mi bondad, mi misericordia, confía de mí y yo, quizás nos tenemos, confía de mí y yo, comité y bajo, ante el cielo de una fosa, San Pablo, y dice que palabra de mí, ahora me la tiene, y la fuerza, del Cristo Jesús. María, 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 la violencia, nos haces tú, también se ve, mi noté, en vía de pisa, mi cambio está pasando, una situación de debilidad, de enfermedad, y de cáncer, a mí me está pasando, tratamiento y quimioterapia, mi día, en verdad, mi culpa está muy breve, el día, mi no por vince, la violencia, de manera de qué, mi no por compartir, mi no por niñe, de manera de qué, teniendo que un vida, que es, acá, mantengo, no sé, la culpa, la culpa, la culpa, la delito. Pero yo no voy a sostener, por decomenzamento, ahora me halla el santo, y para la fin, la primera vez, y ahora, Dios a Dios, sin Dios, y no me importa, al examen, si Dios no puede hacer nada pero mi hermana es ahí y por lo que hace también como testimonio porque Dios está sosteniendo su gracia débil diría mi gracia que débil pero y tal como tiene Dios y a pesar de la debilidad, mi amor dice Señor, mi amor, presentemos a mi Señor y la transformemos en bendición a sobre todo lo que nos pasa confiando en Dios queriendo en Dios, nosotros queremos que Dios nos ha transformado en tu situación negativa en bendición tú sea lo que por paz el problema naturopo situación económica difícil, soledad tristeza estrés y nos ha quitado el sufrimiento como cada un niño humano que presente tiene pero el tú que sufrimiento nos puede transformar en bendición y nos conviene Señor Dios Señor que ofrecer un postaje para hay un bien o para mi mes picante para mi mes y una para mi familia que necesita transformar tu sufrimiento en bendición y así a mi hermano no está sabiendo que Dios o de Cristo Jesús y como el demonio no puede hacer nada quien pasa el demonio por hacer contra fe y confianza de Dios si te ha transformado tus ojos malos y te haces contra que te haces transformar en bendición y por el corazón nada el demonio no nos da así de bien y fe y confianza así en Dios por hacer por lo maravilloso de nosotros y nos da más fuerte de Cristo Jesús y nos transforma tus ojos difíciles por lo que está viviendo de bendición a nosotros y no por tu nada así en la vida cristiana Cristo Jesús da nuestro ejemplo en la cruz el transformador de los sufrimientos y mortos de la salvación para nosotros nos trata de salvar y Cristo Jesús ofrece su vida para nosotros y siguiendo ese cambio nosotros ofrecemos la estampa como una ofrenda agradable a nosotros nos trata de que ofrecen algo en el Señor abuela el Santo Eucaristía que también nos hace Señor abuela sobre ese Señor con los circunstancias de vida que nos está llevando por aquí Señor hasta su opinión hasta su opinión con los opinión a tu suegra que está cansando hasta mi visión que está cansando en tu vida hasta mi vida en otra volta su opinión o que su opinión de punto ofrecenos transformando en bendición haciendo nuestra victoriosa de Cristo Jesús amén lo amor hermano ahora nos pides que Dios se va a ruedera de pensando la Eucaristía para nos salir con más fuerza con más fortaleza ahora nuestra débil nuestra fuerte del Cristo la Eucaristía